Hola Neisa, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio para hacerte la entrevista. ¿Cómo estás? Gracias a ti, gracias a ti. Una alegría estar aquí. Quisiera empezar con una pregunta fácil. ¿Cómo es la vida en Puerto Rico? Tropical y sabrosa y deliciosa. Yo no sé si es la cercanía al trópico, pero la vida en Puerto Rico, especialmente de donde yo vengo, que es de un pueblo que se llama Cabo Rojo, la vida transcurre pasivamente, muy tropical, muy lento, se escuchan las calmeras a lo lejos, siempre en el aire, siempre como un poco de salitre y se vive de una forma bien fabulosa. Ok, tú viviste un tiempo en Florida. ¿Nos puedes platicar qué diferencias musicales llamaron tu atención cuando te mudaste a Estados Unidos? ¿Qué fue lo primero que llamó tu atención en cuanto a la música? La diferencia de la música es bien notable. Así que casi siempre lo que trataba de consumir era como si tengo que consumir música gringa, pues vamos a hacer música a disfrutar como las clásicas, ¿sabes? El rock de los 70, por ejemplo. Y como que buscaba refugio en eso. Pero es un choque cultural terrible cuando tú vienes de una cultura que tiene muchas raíces africanas también. Aquí salió el reggaetón y en Puerto Rico se consume mucho reggaetón, se consume mucho rock en español, se consume mucha salsa y fue un choque cultural bien fuerte. ¿Y te costó trabajo adaptarte a este cambio de ritmo musical cuando llegaste? ¿Fue complicado para ti o fue un proceso que pudiste adaptar poco a poco, escuchar otro estilo de música? Me costaba, me costaba de una manera, o sea, por ejemplo, es como mi cuerpo, quizás no de una manera consciente, pero mi cuerpo como que sentía y yo creo que de la manera en que se manifestaba era como esta desesperación, como que ¿dónde yo estoy? Yo no reconozco este ambiente, no reconozco la música de fondo. Y entonces como eso siempre yo creo que se manifestaba como un tipo de ansiedad. Pero una vez como que encontraba un refugio de música, como te dije, rock, rock de los 70, o un poco de pop, porque me gusta mucho el pop, es como que mi alma se calmaba un poco, pero cada cierto tiempo era como, lo sentía, sentía que estaba en un sitio que no pertenecía, que no pertenecía como tal. Ok. ¿Y podemos escuchar esta base de tus raíces en tu carrera musical, como por ejemplo en la creación de tu música? Sí, completamente. Yo creo que mi música es como una amalgama que recoge toda mi influencia. A mí me gustaba siempre el rock en español, o sea, yo creíste aquí escuchando Gustavo Cerati, escuchaba mucho, aquí en Puerto Rico sonaban mucho los enanitos verdes, por ejemplo, saqué como una base de rock en español fuerte. Y entonces como que incluso irme a Estados Unidos, entonces como que la música gringa se me quedaba de alguna manera. Entonces gente como más alternativa, sin embargo. Y de pequeña también, en mi casa se escuchaban como estas mujeres, estas mujeres baladistas, como que eran como bien apasionadas y bien dramáticas. Y yo creo que también hay algo de eso en mi música, porque tiendo a ser bien dramática también. Así que es como que se recoge de tantos lugares, de tantos años, de como que tantas etapas también. Y a la misma vez como que uno va cambiando y la música también va cambiando. O sea, que como que hoy hay un boom de cierto género y mañana hay un boom de otro género. Pero sí, o sea, como que si tú rebuscas mi influencia y escuchas mi música con un oído así fresco, tú dices, ah, sí, escucho un poquito de esto aquí, escucho un poquito de esto ahí. Es fácil como ubicarlo en mis canciones, yo creo que sí. Ha sido, en la creación de tus canciones, ha sido fácil unir estos ritmos de Puerto Rico con los de Estados Unidos. ¿Ha habido una manera de unificarlos? Sí, 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 yo creo que esa es como que de la manera en que, de alguna manera, hicieron paz consigo mismas. No, esas raíces latinas, rockeras, con la música más anglo. Sí, 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 hicieron las paces de alguna manera y de ahí han salido como muchas canciones. Ok, ¿y tienes algún escritor o poeta del que te guste tomar inspiración para escribir tus letras? Depende del mood en el que estoy. Por ejemplo, si es un mood como romántico, pues tú sabes, siempre está como Mario Benedetti o Julio Cortázar. Sí, me siento como un poco más empoderada. Hay una poetisa puertorriqueña que se llamaba Julia de Bulgo. Y ella escribía mucho sobre como identidad femenina y tenía un poema que se llamaba Yo misma fui mi propia ruta. Y ese es como el empoderamiento al máximo. Ella diciendo como que yo no sigo a nadie, yo hago lo que yo quiera. Y entonces, por ejemplo, si me siento un poco más como irreverente o un poco más como agresiva, Charles Bukowski es uno que también yo creo que influenció un poco como en las canciones fuertes que tengo, como Destrúyeme, por ejemplo. Hay un poco de Charles Bukowski ahí, que es un tipo como medio agresivo y medio grosero y como con muchas referencias sexuales, por ejemplo. Así que hay mucho, hay mucha tela para cortar en mis influencias literarias también. Y, por ejemplo, de tu sencillo Veneno, comparado con este sencillo que acabas de sacar, Te gusta, Me gusta, ¿qué sientes que ha evolucionado en ti? ¿Cómo esa parte de ti que cambió mucho? Uf, musical, la música. La música yo creo que es un vivo ejemplo de cómo tú puedes ver, cómo puedes comparar los Veneno con Te gusta, Me gusta. Porque Veneno fue como mi primer sencillo ever. Era como yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo tenía una sola meta con Veneno y era, yo necesito tener una canción fuera, publicada, para poder conseguir un productor y grabar un próximo EP. Esa era mi única meta. Y entonces, como la estaba escuchando ayer, de hecho, porque salió como en el, la pusieron en un programa de radio que estaba en la entrevista y la estaba escuchando. Y tiene como, es reggae. Y yo creo que reggae es como de los, de estas áreas que son como un espacio bien seguro. O sea, tú no puedes, you can never go wrong con un poco de reggae. Así que es como, es un paso seguro. Ya con Te gusta, Me gusta, yo creo que mi sonido está mucho más definido. La producción está mucho más completa, más sofisticada. O sea, pude trabajar y explicar con Pipe Ceballos, que es un tremendo profesional. Así que en cuanto a calidad musical, también calidad de grabación, de arreglo e incluso, incluso la letra. Yo creo que en Veneno te das cuenta que sí estoy cantándole a una mujer, pero en Te gusta, Me gusta es más que evidente. Entonces, como también ese, ese valor de no tener reparos en mostrarme cómo soy, yo creo que es uno de los cambios también más drásticos. O sea, que para mí es como noche y día. Si yo comparo Veneno con donde estoy ahora, es como, wow, qué lejos he llegado. ¿Y tienes como algún recuerdo de cuando estabas produciendo Veneno? ¿Algo muy específico de ese momento que lleves en mente? Sí, 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 me acuerdo. Pues yo había recién como mudado a Miami y tenía un amigo que trabajaba en un estudio bien profesional que yo no podía pagar. O sea, él trabajaba en el estudio donde Eric Clapton grababa, donde Fleetwood Mac grabó ese famoso disco de Rumors, donde The Eagles grabaron Hotel California. Y yo obviamente no podía pagar eso, pero él era mi amigo y él me decía, yo conozco aquí a alguien que tiene un estudio en su casa y yo puedo ir y nos grabamos. Y me acuerdo que estábamos en ese estudio y había que apagar el aire porque hacía mucho ruido y lo recogía en el micrófono. O sea, que mientras yo grababa mis partes, ya al final de grabar mis partes yo estaba así como toda sudada, o sea, que me caían las botas del sudor. Y recuerdo que éramos, tú sabes, todo lo hizo un amigo y otro amigo lo grabó y lo mezcló. Era como súper indie. Entonces recuerdo decir como, recuerdo haber estado bien emocionada, diciendo, wow, no importa cómo se ve esto y que las circunstancias que son un poco precarias. Era como, wow, estoy haciendo, estoy por fin dando un paso súper inicial en lo que será un camino a recorrer largo, pero de mucha satisfacción. Y fue bien bonito como que saber que estaba en un momento, en un comienzo bien lindo, sin saber a dónde me iba a llevar, sin saber lo que iba a pasar después de ahí, pero era como que, yes, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Y con esta canción, Te gusta, me gusta, nos hablabas de transmitir esta experiencia de atracción física entre dos mujeres, pero ¿hay algún sentimiento o alguna otra emoción que tú quisieras transmitirle a la gente con esta canción? ¿Algo que dijeras, quiero, que al escucharlo sientan como esos pelitos parados o ese algo que les haga reproducir la canción una y mil veces? Sí, yo creo que la emoción que quisiera evocar, yo creo que es dulzura. Es una canción tierna, porque estás en ese momento en el que sientes una atracción hacia alguien y estás dando como ese primer paso para explorar esa atracción y ese tiende a ser como un momento como bien dulce. Y el tono también es como tierno. Y yo creo que como que la música añade a ese sentimiento como que de dulzura, pero eso yo creo que mi intención primordial es que la escuches y digas es una canción para dedicar. O sea, si tú tienes atracción hacia alguien, ya lo hayas hablado o no lo hayas hablado, es la canción, es definitivamente la canción a dedicar. Entonces es una canción para dedicar. Claro. Ok. Para mí escribir es de las experiencias más tortuosas que existen, porque yo siento que requiere como es una relación amor-odio, es una relación completamente de amor y odio, porque digo, yo no quiero escribir y dejo de escribir por un tiempo y ya como que empiezo a sentir que el cuerpo se siente irritable, inquieto y mi mente empieza como que no estás cultivando tu talento, que estás haciendo con tu vida. Y entonces me tengo que volver a sentar a escribir, pero el proceso de sentarme a escribir es como me revela demasiado y a veces yo quiero estar como ajena a mis realidades interiores, porque es como tú te sientas con un papel en blanco y tú dices, ¿quién soy? ¿en dónde estoy en mi vida? ¿qué emociones son las que siento? Y si no estás en un buen momento, yo no quiero profundizar, yo quiero quedarme así como enajenada, como, ay, aquí no pasa nada, y sigo con mi vida. Entonces es como, pero una vez logro pasar por ese proceso de aceptación de, está bien, no importa dónde estés, en qué momento estés, todo es bienvenido, todo es válido. Y entonces trato de como que partir de ese lugar. ¿Cuál es la emoción que está dominando? O sea, me siento triste, me siento enamorada, me siento esperanzada, me siento agresiva, me siento coqueta, ¿cómo me siento? Entonces revisando como ese pequeño inventario de emociones, trato de seguir una línea. Yo soy bien tímida para escribir. A mí la gente me dice, ay, vamos a escribir, y yo, a mí me da un ataque de pánico. Y yo le digo a la gente que no, y la gente va a pensar que es que soy una come mierda o algo, que no me gusta colaborar con esto, y yo soy bien tímida. Porque siento que uno revela tanto, y yo no me siento a veces como, ay, yo no te conozco, yo no quiero que tú sepas las cosas más íntimas de mi proceso creativo. Y en realidad es miedo. Entonces, usualmente lo que pasa es, pues yo estoy en la guitarra, y encuentro una progresión de acordes que me llama y digo, ay, sí, eso me gusta. O mi favorita, cuando sale una melodía y letras a la misma vez. Esa es mi favorita. Que estoy así como, tarareando, y de momento digo, uh, qué lindo eso. Y por ahí sigo. Esa es mi favorita. Es tan difícil que pase, porque tienes como que crear el espacio para que suceda, y el espacio usualmente requiere tiempo y disciplina que yo no tengo. Entonces, la parte que más trabajo me da es, si tengo la melodía en mi cabeza, sacar la música en la guitarra, porque yo usualmente topo de oído, me da trabajo. Y la que más odio, que nunca puedo hacer bien, es lo que le llaman la escuela de Bob Dylan, que es que tú escribes toda la letra y luego le pones música. Yo no sé hacer eso. No tengo ni idea. Eso a mí ni me sale. Así que es como, mi proceso es bien esporádico, y es bien esporádico y bien reflexivo. Así que es como yo lo describiría. De acuerdo. Y nos puedes platicar un poquito más sobre cómo es tu proceso de creación. Yo me acuerdo el segundo, el instante exacto en el que estuve y dije, te gusta, me gusta. Yo estaba en el carro y estaba manejando, y yo trabajaba haciendo envíos de comida. Trabajaba con esta compañía, entonces siempre estaba en la carretera, y yo no tenía tiempo de sentarme a escribir, así que yo agarraba el teléfono y ponía así a grabar, y a veces escuchaba algo así a lo lejos, y me acuerdo cuando empecé... Y la seguía repitiendo en mi cabeza, yo decía, a mí me gusta mucho la repetición en la música. A mí las canciones que repiten mucho me gustan, y siento que tienen como una fórmula ganadora. Y saco esta melodía y se me queda, y se me queda, y se me queda, y creo que estuve como dos semanas. Como dos semanas dándole vueltas en la cabeza, sacándola en la guitarra, repitiéndola muchas veces, y poco a poco encajando la letra. Y así fue que se dio, te gusta, me gusta. Fue algo súper inesperado, pero era como una explosión, que en ese momento, parada en la luz roja del carro, bajándome de una salida de una autopista, me llega así como ese golpe, y era como... Fue tan fuerte que me acuerdo que dije, oye, tengo que grabar esto porque se me va a olvidar, y esto es ganador, esto no lo puedo perder nunca. Ok, y con el tema, te gusta, me gusta, ¿hubo algún sentimiento que tuvieras, o una situación, un momento que vivieras, donde tú dijiste, esto es lo que tengo que grabar? Sí, sí, yo estaba, creo que estaba pasando por un proceso bien específico, era como una atracción física, y yo estaba como que ahogada en esa duda de, ¿esto es recíproco o soy yo sola? Y entonces como esa incertidumbre empezó a dar como un espacio para yo poder expresarlo. Entonces la letra de la canción es como, sabes que te gusta, no te dejes engañar, tú sabes que me gusta, de nada vale aparentar. Y así fue que quedó plasmado como la que miran que me entretené la melodía, y que estaba pasando en mi vida en ese momento. Y ambas se juntan de una manera tan orgánica y tan bonita, que de verdad me siento bien orgullosa de haberle hecho caso a esa inquietud en ese momento que dio fruto a la canción. ¿Tú sentiste que hubo alguna emoción que predominó más en ese momento para decir, ¿tengo que grabarlo? Sí, es repetitiva, es repetitiva y se te queda en la cabeza, esa era mi intención. Y sí, en definitiva es muy repetitiva, se logró, definitivamente se logró. Ahora, si tú pudieras volver al año 2007, ¿qué le dirías a esa Neisa? ¿Qué consejo le darías? Ponte las filas, nena, ponte las filas. Yo creo que de las cosas que más a veces me torturan fue no haber empezado antes, como que no haber dado ese primer paso de veneno, no haberlo dado hace 10 años atrás, o hace 7 años atrás. Yo creo que es de las cosas que como que más en la cabeza. Pero teniendo en cuenta lo que sé ahora y mi sabiduría de estos años, algo que sí es como que todo surge en el momento que tiene que pasar. Y siento que en este momento estoy mucho más preparada emocionalmente para la carga de lo que es ser un artista independiente. Y entonces si me encontrara con Neisa en el 2007, le diría, no te preocupes, todo va a estar bien y todo va a caer en su sitio. Yo no te lo puedo explicar y no me lo vas a creer, pero confía en el proceso, todo va a caer en su sitio. ¿Tienes alguna meta que puedas compartirnos que aún sueñes con lograr? Sí, claro, tengo muchas, muchas. Y mis planes y mis metas en mi cabeza son, tú sabes, yo aspiro a cosas grandes, de las cosas que estoy persiguiendo en este momento de una manera grande. Yo estoy trabajando fuertemente y poniendo todas las piezas en su lugar, creando mucha música con la intención de, mi meta es ser una artista que, tú sabes, que está de gira, un touring artist, una artista que entra a circuitos de festivales grandes. Y lo que ando trabajando es específicamente para tener un catálogo extenso y tener música y armar unos shows altos de energía buena, de rock, para poder entrar a circuitos de festivales y viajar al mundo. O sea, esa es mi meta más grande, poder vivir de la música y viajar al mundo tocando. ¿Y te gustaría, por ejemplo, tener una gira por todo México? ¡Claro! Yo amo México. Yo amo México con pasión. Y este, te gusta, me gusta, yo digo que es como, es mi bebé, mitad puertorriqueña, mitad mexicana, porque se grabó en Ciudad de México, el videoclip se grabó también en Ciudad de México, y yo fui a México específicamente buscando, tú sabes, un sonido muy específico que pude encontrar allá. Así que guardo a México bien pegadito a mi alma. Yo voy a estar dándome la vuelta por México en febrero, así que espero poder tener varios shows, obviamente en Ciudad de México, pero yo quisiera salir a áreas aledañas y dar una buena gira por México, claro que sí, eso está en la escarza, eso está ahí a la vuelta de la esquina. Sí, eso ya está escrito. Sí, eso está escrito, eso está escrito. Ahora, ¿nos puedes hablar un poco más de tu próximo material discográfico? Claro que sí. Te gusta, me gusta es el primer corte promocional de mi próximo disco, que va a ser un disco de 10 canciones, grabadas todas en Ciudad de México, bajo la producción de Pipe Ceballos, que es de Zoe, y el director musical de León. Entonces, para este disco fue como bien intencionado, yo quería acercarme mucho más a mis influencias del rock en español, a la época dorada del rock en español, de cuando, tú sabes, Shakira cantaba ¿Dónde están los ladrones? Tú sabes, esa época en que las mujeres cantautoras estaban ahí a la vanguardia, Julieta Venega, Atencio Pelado, Shakira, y la intención es como despertar mucha nostalgia sobre esa época de la música del rock en español que me crió a mí, y que crió a mucha gente, y traerlo también a una, como que a una plataforma para una audiencia, incluso como que más, tú sabes, 30, 40 años, pero como también 18 a 20, 25 años. Y este proyecto, siento que define mucho quién es Neis a hablar como artista y hacia qué dirección musical me dirijo. Ok. Y dentro de este nuevo material, ¿tendrás también estos ritmos de Puerto Rico? ¿O tienes pensado introducir algún otro ritmo diferente? ¿Algo inesperado? ¡Uh! ¡Uh! Pues lo que hay es mucho rock, es mucho rock, hay mucha discusión, y baterías fuertes. Yo no quiero predecirles el futuro, ni no quiero darle muchos spoilers, pero también exploro mucho el rock de los 80, así tipo Van Halen, con así con guitarra, y... ¡Uh! 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 Vengo bien rockera! Ese es como el highlight del proyecto. Yo, en cuanto a ritmos así tropicales puertorriqueños, yo debería, ahora que lo estás diciendo, yo debería incorporar un poquito de bomba y plena. Puerto Rico es bien rico, con influencias africanas también dentro de la música, pero por ahora lo que hay es rock en español. De acuerdo. Y como última pregunta, ¿tienes algún consejo o algo que le quieras decir a estos artistas independientes que están en ese proceso, como el que tuviste tú al iniciar, que sienten miedo de expresar sus propias ideas? Lo que les puedo decir es que el tiempo pasa. Si decides escribir canciones, el tiempo pasa. Si decides no escribir las canciones, el tiempo va a pasar. Igual, tú decides. Tú decides si quieres dejar en el camino. Y lo que les puedo decir también es que no hay por qué tenerle miedo. Es un proceso bien bonito y bien gratificante tú poder crear algo de la nada. Sabes, de dolor, de felicidad, de lo que sea que llevas dentro. Y también les diría que, lo que me diría a mí, así, tírate de pecho. No tengas miedo a nada. Pues muchísimas gracias por tu tiempo de entrevista y deseo mucho éxito para tus futuras producciones y que este nuevo sencillo, pues también tenga muchísimas reproducciones. Gracias a ti y gracias por tus preguntas también. Me dirás un montón de preguntas ahí que yo decía, ¿de dónde se está sacando esas preguntas esa niña? Súper interesante y directo al grano poniéndome ahí en el offline. Gracias por el ratito y por la oportunidad también y por este espacio, porque es como personas como tú, que los artistas independientes, tú sabes, pueden seguir creciendo, porque hay espacios y hay gente como tú que están a la disposición de dar esos espacios a artistas. Así que gracias. Muchísimas gracias y esperemos que pronto podamos verte por acá de nuevo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Que pasen buenas noches y esperemos verlos pronto. Sí, por favor. Muchas gracias. Sí, estoy buscando lo mismo. Sí, me voy moviendo a tu ritmo. Sí, yo sé que lo necesitas. Así, te doy todo lo que pidas. Si sabes que te gusta, no te dejes engañar. Si sabes que me gusta, de nada me aparenta. No te dejes engañar. Estoy sintiendo el deseo. Están hirviendo los cuerpos. No lo dejzca, no lo dejzca, no lo dejzca No lo dejzca, no lo dejzca, no lo dejzca Si sabes que te gusta, no te dejes engañar Si sabes que me gusta, de nada va a aparecer Si sabes que me gusta, no te dejes engañar Si sabes que me gusta, de nada va a aparecer Estoy buscando lo mismo Si sabes que me gusta, de nada va a aparecer